Buenas tardes, Honduras, qué gusto que nos acompañe el día de hoy en Impacto BTV Meridiano. Sí, comenzamos con las noticias porque hubo un intercambio de golpes y machetazos. Ese fue el resultado que tuvo el desalojo de 30 invasores en San Pedro Sula. ¿En qué sector fue exactamente? Mariela Manzanares con el informe. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. En el estudio central de Impacto BTV Meridiano, ubicados en este momento en la palizada de San Pedro Sula, ya que se realiza el quinto desalojo, esto a invasores en esta zona. Me acompaña Manuel Cubas, él coordina la Inspectoría Ambiental en la zona norte. Se ha generado un fuerte desalojo, incluso ha habido algunas represalias y dos detenciones. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Todavía no hemos llegado al mediodía. Sí, estamos ya por quinta vez en este lugar, haciendo un desalojo pacífico, ¿verdad? La gente, pues, en este momento hemos hecho un desalojo de lo más pacífico que pudo haber habido. Lo único que, pues, hubieron personas que empezaron a atacar, ¿verdad? A la policía, ¿verdad? Y a las personas que estábamos involucrados en esto y, pues, se tuvo que utilizar la fuerza para que la policía y la Policía Nacional intervinieran y fueran, pues, a capturar, creo que llevaron a una persona, ¿verdad? Hasta la policía, hasta los centros de la policía en la primera estación. Bueno, y por otro lado, entendemos que el desalojo se lleva a cabo esto porque se pretende realizar la construcción de un parque lineal en esta zona de la palizada. ¿Cubás? Esa es la proyección. Ya hay un estudio hecho. Hay una planificación ya hecha. El señor alcalde ha visto a bien venir a este lugar y hacer un parque lineal para todo este sector, para toda esta comunidad. Bueno, y en este caso, ¿la población se rehúsa a desalojar la zona? ¿Incluso sigue generando, pues, algún tipo de ingreso en la misma? Sí, claro. Pero nosotros también, como Departamento de Policía Ambiental, nosotros también tenemos la obligación de estar permanentemente en estos lugares, viendo que no hayan personas, ya que es una zona de riesgo y hay un programa ya hecho ya para poder hacer un parque lineal y entrar con doble carril en estas comunidades. Bueno, gracias. Escuchamos también a uno de los pertenecientes a la Policía Municipal. ¿Entendemos que el desarrollo se va a desarrollar de una manera pacífica, su inspector? Claro que sí. Todo ha sido pacífico. Las personas que se detuvieron el día de hoy es porque hemos venido constantemente a este lugar y ellos son los que nos faltan el respeto, con machetes, con piedras, tiran piedras del bordo para acá e incluso hasta tiran uno que otro machetazo. Entonces, nosotros como autoridad cuidamos de velar por la seguridad de cada uno de ellos y de nuestros propios policías. La Policía Nacional nos apoya también en estas actividades porque este es un lugar donde no pueden estar estas personas. ¿Se torna agresivo porque los invasores se molestan por el desalojo? Sí, es una molestia normal, pero nosotros tenemos que saber que en este lugar no pueden haber personas porque está prohibido. Aquí va a haber un proyecto en el futuro y no podemos dejar que estas personas armen casas o se adueñen de estos terrenos. ¿Aproximadamente cuántas personas estaban invadiendo nuevamente la palizada? Había un aproximado de 30 personas más o menos. Bueno, gracias. 30 personas aproximadamente en la zona que son los mismos que han invadido los diversos puntos del acuífero en San Pedro Sula y ahora la palizada se estima que en esta zona debe estar pues básicamente inhabilitada sin ningún tipo de invasor porque será pues la reconstrucción o mejor dicho la construcción de un parque lineal por lo que es oportuno que no hayan invasores en este sector. Así es como se desarrolla el ambiente a esta hora de la tarde en San Pedro Sula. Retornamos al estudio central de impacto BTV Meridiano. Y se registran más desalojos siempre en Atlántida. Desalojan con pesada maquinaria a más de 25 familias y ejecutan órdenes de capturas pendientes contra supuestos invasores en las cercanías del muelle de cabotaje en la ciudad de La Ceiba. Los invasores habían ocupado estos predios de tierra desde hace cuatro años y tenían construido casas de madera. Pero este día las autoridades policiales destruyeron todo a su paso. Los invasores habían ocupado estos predios de la ciudad de La Ceiba. Los invasores habían ocupado estos predios de la ciudad de La Ceiba. ¡Gracias! Gracias.